Y primer punto para el equipo de Alcobendas Qué bonito va a estar este partido Saca número 15, Alcobendas Magnífico trabajo del equipo, mucha defensa y sobre todo muy precisa la colocación Qué maravilla, a ver jugar a estas niñas que siendo cadetes tienen un nivel alto Saca número 15, Alcobendas Qué bonito, qué bonito tiene este partido Saca número 15, Alcobendas Integrante receptora de Alcobendas Saca número 15, Alcobendas Saca número 15, Alcobendas De Ana Martín La número 7 de este equipo De la receptora Ángela Rodríguez Buen ataque ahí por 4 de Ángela porque La libro se ha lesionado, puede ser Alcobendas ha hecho un poquito de daño, está mirada en el suelo, vamos a mirar lo que está pasando A veces que tiene molestia el brazo Aquí es el fallo de ese El cual lleva el equipo al tercer punto Estamos a final de set, 23-14 Otro fallo de la recepción de Alcobendas Que pone a Covadonga a un punto de llevarse a este primer set Ataque por 4 Que Sebastián Que se va a jugar en el momento del plan de la línea Ahí ha intentado realizar el giro de la línea Pero además Es importante que se le ha escapado 4 Consigue levantar la grupo de balón Se levanta la jugada De bloqueo Balón a 4 Balón fácil O no, un penalti Sigue ese balón, luchado Y con esta la infantil Número 10 Llamada Andela Su central Y mete a Ariana Al saco Buen ataque Y ataque Buscando la línea de fondo El bloqueo A lo alto Para ser exacto Un 82 No aparece Que mide Esta Cadete Increíble La altura de esta chica Proción Que buscar A la zona 4 Donde tenemos nuestra opuesta Esperando ya Por zona 4 Para el bloqueo Y se hace la misma jugada Que psicológico es este juego Que hace un momento Estábamos viendo Lo que estábamos viendo Fue una metada de 3 puntos aquí el equipo de Alcoventa, donde está haciendo muchos años Irene, conocer este cambio, así le echó una mano y pudo realizar este lucho. La que de fútbol y Alcoventas, Steve Lee.